Me siento bien, me siento bien, gracias a Dios. Gracias. William, sabemos que pertenece al conjunto de los mellizos de Minnesota, con ellos tiene como más o menos seis años y estás aquí con el conjunto de las águilas y bañas por tres años o más. Sí, 2016 hasta ahora, tres años. O sea que tenían esa joya por ahí oculta y por fin se dio la oportunidad. Estaba por ahí guardado, pero también no tenía permiso el año pasado para jugar. William, ¿qué te ha dicho tu organización que vengas a trabajar aquí en la República Dominicana con el conjunto de águilas y bañas? Vine a trabajar mayormente en la zona de track. O sea, voy a trabajar en la zona de track, primero picheo, o sea, las cosas bien, mislaire, todo eso, todo bien. En el momento que a ti se te llama para salir a enfrentar a los bateadores contrarios con el conjunto de águilas y bañas, sabemos que lo hace con gran profesionalismo, sabemos que lo hace muy maduro a pesar de tu corte. ¿Tú eres un niño? No, tengo 26 años y ya cumplí. ¿Qué pasa por tu cabeza en esos momentos y pertenecer a un equipo como águilas y bañas? Bueno, lo que pasa es que mi cabeza tira el track, pasa que ha salido rápido, saca su bateador de ahí, tira un inis rápido con poco picheo, así puedo ir para el otro, ¿sabes? Las águilas y bañas están en un momento difícil, no imposibles, en el béisbol no hay imposibles. ¿Qué te ha dicho tu organización? ¿Es hasta donde lleguen las águilas o tú tienes permisos restringidos? No, tengo permisos hasta ahora, ya hasta la regular, y ahí ya descanso. ¿Están así? Sí. ¿Los planes tuyos para el conjunto de Minnesota en el béisbol de grandes ligas, en pequeñas ligas? ¿Sabemos que tú tienes el carril de adentro para hacer tu debut, si Dios lo permite, en esta próxima temporada? Bueno, espero en Dios y con mi trabajo, espero en Dios jugar grandes ligas el año que viene, por eso estamos trabajando. Es muy particular verte lanzar porque tú haces esto, ¿por qué? Comodidad, enfoque, eso incluye todo ahí. ¿Pero siempre ha sido así o es algo que adoptaste ahora? No, antes yo no lo hacía, pero este año comencé a hacerlo. O sea, que eso es algo nuevo de esta temporada. De esta temporada. Dice papi que si eso es por nerviosismo. No, 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 eso no tiene que ver con eso, es un enfoque y, ¿sabes, comodidad? Tus horas extras de trabajo, ¿en qué se basa, cómo lo haces, aún estando aquí con Águilas y Baeñas, entrenas fuerte previo a? Sí, cuando no, si tiro hoy, mañana voy a gimnasio, corro por la casa, después al otro día estoy activo de nuevo para tirar. Esas son las horas extras mías. ¿Qué consideras tú, cuál es tu mejor lanzamiento? Bueno, las retas, el mejor picheo mío. ¿Y cuál tú consideras que debe ser mejorado? El sliding. Por eso lo estoy trabajando más, pero ya el gracioso está bueno. Pero espero mejorar lo más de ahí, yo sé que puedo. ¿Quiénes te ayudan aquí dentro del conjunto de Águilas y Baeñas? Sabemos que está Anderson Tavares. ¿Con cuáles más de los muchachos te identificas? ¿Y cuáles de ellos aportan hacia tu carrera? Bueno, yo me relaciono con todo y todo ellos. Anderson, Cuchillo, La Flecha, yo todo y todo ellos me echan una manito, Mendito, ¿sabes? Es importante hablar un poquito extra de esto, porque quizás hubo muchos años que tuviste lanzar a Fernando Hernández, que dejó su brazo con el conjunto de Águilas y Baeñas y lo hizo también en el Oriente. Cuando tú te topas con la realidad de que estás con ellos aquí, ¿se siente alguna emoción, algo diferente dentro de ti que dices, wow, antes lo veía por televisión y ahora estoy con ellos? Claro, claro, son leyendas aquí en las Águilas y Baeñas, no se siente bien. ¿William, te hablas poco? Imagínate, tú me estás haciendo pocas preguntas. ¡Pocas! Tengo que responderte la que tú me dices, porque... ¿Pocas? ¿Te consideras tímido? No, no, no. No, tú eres tímido, no tienes nadie, déjame, quítate la gorra, Willis. Es una polera. Es una pelada. Una pelada, lo dijiste. Pero está bonita. Gracias, gracias. ¡Papá, tío está bonita, sí! Ese es el flow, ¿verdad? Oye, ¿a qué? William, nada, augurarte muchos éxitos para la próxima temporada. Yo le he puesto a Willis, aquí entre nosotros, que no lo sepa nadie, el que más se baña. ¿Tú sabías que yo te digo así? Eso está bien, porque es la realidad, soy el que más me baño. Me baño cada vez que practico, tengo que bañarme. Si salgo de juego, tengo que bañarme. O sea, William, ya saliendo un poquito de lo más serio, vamos a poner un poquito relax. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué tipo de música escuchas? Bueno, tú sabes, reggaetón, dembow, porque también no puse su música clásica de vez en cuando. Me gusta estar tranquilo en la casa con la familia, pero ya que no tengo que hacer nada, después que salgo del jean. ¿Tu comida favorita? Tú sabes, la bandera dominicana, como decimos. ¿Tú cocinas? Un poquito. O sea, que tú dices en rookie, nada de eso, tú nunca cocinaste. No, yo tuve cocina este año, claro. Yo estaba en AA y estaba en un apartamento de un amigo mío, era yo que hacía todo mi cosa. O tú no eres de los que pagas, y que te voy a dar 10 dólares extra para que lo hagas tú. No, no, yo lo hago yo, yo puedo hacerlo yo. Por ejemplo, ¿qué se le echa a la bichuela? Oigan, cosa fácil. No, yo no sé. No, un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de sazón. ¿De qué sazón? Uno le puede echar un poquito de sazón ese de Goya, de un rojo. Eso lo usaba yo allá, ¿sabes? Un poquito de recaíto, claro, cositas así. ¿Y al arroz? ¿Al arroz? Bueno, el arroz yo lo hacía allá fácil. Sal y aceite. ¿Y ya? Y ya. ¿Y el agua? Bueno, el agua, obvio. Es que tú sabes que eso siempre va. Ya lo que uno dice los preparativos, obviamente, los sazones, cosas es lo que uno dice. Sí. Pero el agua se supone que va. ¿Y la carne? No, así la carne ya era como si fuera picadillo, con cebolla, ají, tú sabes, un poquito de aceite, cositas así. Pero tú eres de los que llaman a tu mamá por teléfono. Dicen, mami, ¿y qué usted le echa a tal cosa? No, no. A lo primero sí, pero después yo aprendí. Y la verdad es que yo tengo tres hermanos que jugaron profesional y todavía llaman a mi mamá y dicen, mami, ¿qué usted le echa a tal cosa? A lo primero sí, pero ya no. Entonces estoy siendo realista. ¿Y tú cocinas aquí en Dominicana? No, aquí no. Ahí ya nada más. Aquí se te olvida la cocina. Es que aquí yo creo que ha sido mi mamá que hace todo eso. Uy, yo te voy a soltar ya porque no va a querer dejar esa entrevista de más de mí. Y papi todavía me dice que te metas para la silla caliente. Oye, ¿tú consideras que yo te estoy sentando en la silla caliente? No, no, no. Tú estás bien, tú estás bien. Ese es tu trabajo. No, papi, pero esas ya son cosas personales. ¿Tú eres casado, tienes hijos? No soy casado, tengo una niña. ¿De cuántos años? De tres años. ¿Esa es tu princesa? Una tigra, esa es la de todos mis. No, no, no. ¿Esa es una tigra? Esa no vende a todos nosotros. Papi, tiene tres años y es una tigra y lo vende a todos. Ya lo sabe, con tres añitos. William, muchísimas gracias. Ahora sí, te voy a dejar tranquilo porque el hombre tiene que ir a bañarse por tercera vez antes del juego. William, muchísimas gracias por estar con nosotros. Éxitos en el 2019. Espero entrevistarte en Grandes Ligas porque por allá nos estáis mirando y yo espero que tú no te hagas que no me conoces. Bueno, yo te escucho por esas palabras que dijiste y no. Estamos aquí. Pero tú y te lo viste. Claro que te conozco, Raquel. Ah, nosotros continuamos. Yo te voy bien.